Viajando a Dorado Prepárate para atacar Nuestro futuro se forjará en la rebelión Aunque no soy tan rápido como antes Sigo siendo el pistolero más veloz del Nuevo Oeste ¡Hey! Buenas ¿Cómo te vas? Soy a quien buscas ¡Hey! Fabrico mis propias brechas Cada una con una meditación Saludos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Joder! 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 ¡Suscríbete! ¡No sabes rendirte! ¡Eres tres mísimas pies! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Bate! 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 ¡Victoria! La jugada de la partida ¡Golpe de meteoro! ¡Bate!